hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube soy hugo cerda en este vídeo vamos a hablar sobre la metilación del adn y cómo esta metilación se relaciona y afecta el envejecimiento la metilación del adn es un proceso bioquímico y modifica el adn al añadir un grupo metilo a una base nitrogenada del adn la base llamada citocina este proceso es uno de los mecanismos de la regulación epigenómica al afectar la expresión de los genes y se ha relacionado con el envejecimiento y el desarrollo de las enfermedades crónicas que es la metilación del adn la metilación del adn es un proceso bioquímico que pertenece a la química biológica que modifica el adn al añadir un grupo metilo a una base específica del adn el grupo metilo sh3 un átomo de carbono con tres átomos de hidrógeno cuando se añade un grupo metilo a una base de adn se altera la estructura del adn y esto afecta a la expresión de los genes los deja mudos reprime la expresión del gen la metilación del adn puede ocurrir en cualquier lugar del genoma pero es más común en las regiones promotoras de los genes las regiones promotoras son aquellas regiones del adn que controlan la expresión que regulan los genes cuando una región promotora está metilada esto impide que el gen se exprese es decir el gen no da lugar a las proteínas esto conduce a una disminución de la función celular y por lo tanto aumenta el riesgo de las enfermedades relacionadas con la edad se ha demostrado que el adn cambia a medida que envejecemos con la edad se produce una disminución de la metilación del adn proceso conocido como hipometilación ocurre en cualquier lugar del genoma y en algunos lugares al contrario también puede aumentar el efecto de la metilación en el envejecimiento incluye que disminuye la función mitocondrial aumenta la inflación aumenta el estrés oxidativo disminuye la capacidad de reparación del adn estos cambios en la metilación del adn afectan la expresión de los genes y por lo tanto contribuyen al desarrollo de enfermedades crónicas asociadas con la edad como son por ejemplo las enfermedades cardíacas las enfermedades autoinmunes el cáncer y la demencia por ejemplo se pueden metilar los genes supresores del cáncer silenciando su funcionamiento y te parece cáncer cómo podemos prevenir los cambios en la metilación del adn hay una serie de cosas que podemos hacer para prevenir los cambios en la metilación del adn y por lo tanto retrasar el envejecimiento estas cosas incluyen llevar una dieta saludable hacer ejercicio regularmente dormir lo suficiente evitar el alcohol el tabaco y por supuesto otras drogas controlar el estrés mantener un peso saludable tomar suplementos alimenticios y mantener una microbiota intestinal sano en conclusión la metilación del adn es un proceso bioquímico importante que afecta al envejecimiento y al desarrollo de enfermedades crónicas hay una serie de cosas que podemos hacer para prevenir los cambios en la metilación del adn y por lo tanto retrasar el envejecimiento y rejuvenecer estas cosas incluyen que comas bien lleves una dieta saludable hacer ejercicio periódico en especial ejercicio intenso evitar todo tipo de drogas el alcohol y el tabaco y mantener un peso saludable y evitar el estrés así esperando que todos podamos retrasar el efecto dañino que produce la metilación del adn y esperando que esta explicación te haya sido utilidad me despido de ti esperándote en el próximo programa en el que volveremos a hablar de un asunto de interés adiós y te deseo suerte y salud mucha salud y y y y y y y y